Arturo Álvarez, reconocido cómico nacional. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido al programa. Bueno, saludos para toda la linda gente de Te Habla. Arturo Álvarez, directamente recargados de risa de América Televisión. ¿Qué tal esta nueva temporada de recargados en este año? Con fuerza, con las pilas puestas, ahí todo el grupo unido para simplemente deleitar y aposar una sonrisa en el rostro de cada uno de los televidentes. Muy bien, solamente te voy a pedir un último favor. Un saludo. Un abrazo bien fuerte de parte de Carlos Madrigo Magpato. Anda haciendo tu colita que voy a hacer simulacro de pago. Y el que no sintonice este programa, ¡qué asco! Gracias, muchas gracias.